Música Con el aumento de precios, productores que tenían grano guardado y el productor que siempre quiere ir invirtiendo y mejorando, sigue siendo un año con movimiento. Nosotros acá en Expo Agro tenemos toda la línea de productos, hemos completado la línea Gran Max de Tolvas que empezamos el año pasado, muy bien recibido por el productor, ya desde el año pasado pudimos hacer muchos negocios y además presentando en esta exposición las embolsadoras, extractoras de granos, las palas niveladoras, los carros compactadores y los mixers verticales, un poco todos los productos de Acro. Venimos con toda la gama de productos Acro, comenzando por las Tolvas Autodescarrales de línea Gran Max, como ya conocidas en el mercado con un tubo inclinado hacia adelante y una descarga hasta 13.000 kg por minuto, con un diseño compacto, un diseño nuevo, con una maniobrabilidad excelente que es lo que nos dicen nuestros clientes, y bueno, muy conforme con este producto y con diferentes capacidades. Largamos ya con 14 y 16 toneladas de un solo eje y después comenzamos con dos ejes de 23, 25, 30 y 35 toneladas. Con esto seguimos nuestra gama de productos, la parte agrícola, podemos llamar, que es lo que es tolas de carros para fertilizantes y semillas, seguimos con un poco cosecha de extractora y embolsadora, para terminar todo el combo de lo que es la parte agrícola, y seguimos con la parte ganadera, con la parte de mixers vertical, tenemos carros compactadores de forraje, carros para esparcir estiércol o enmienda orgánica, y también tenemos palas de niveladora de arrastre. La verdad que lo que es carros compactadores de forraje y carros esparciadores de estiércol o enmienda orgánica, es una necesidad ya que está apareciendo, apareció, y bueno, estamos enfocados en eso, en esos productos, y en mixers también vertical, más que todo en eso, pero no es que nosotros nos dejamos de hacer, Acron siempre tiene esa innovación, que estamos constantemente haciendo cosas y escuchando a los clientes para captar esa necesidad y ir renovando nuestra flota continuamente. Yo la otra vez he hablado con un productor que una sequía como la de este año, 10 años atrás, 15 años atrás, directamente no vemos nada, el manejo que se viene haciendo en el campo, la maquinaria, la tecnología que se aplica, la siembra directa, ayuda, que bueno, haga que todo eso sea mitigado, y bueno, y por supuesto, después uno lo ve en las inversiones de los clientes, del productor, siempre buscan que esto se mejore para la estabilidad de ellos productiva. Y mira, ya la tendencia te la determina, en el caso nuestro de las tolvas, son las cosechadoras nuevas, que ya van a tolvas de 30.000 kilos, 35.000 kilos, te están pidiendo que el camino esté completo, con una buena cubierta para lo que es el compactado en los terrenos, velocidad de descarga, entonces se ve que cada vez los volúmenes son más grandes, en capacidad de tolvas, en capacidad de trabajo, no quieren perder ni un minuto, ¿no es cierto? Entonces, gracias a Dios, Acron en eso siempre está a la vanguardia, innovando en lo que es velocidad de descarga y en volumen de almacenamiento de las tolvas. Hoy tenemos herramientas financieras en la parte bancaria, entonces siempre estamos con los bancos teniendo ese plus para que puedan acceder a nuestros productos, a su vez tenemos herramientas financieras propias, la parte de Acron. Surgió a principios de este año poder hacer el canje de cereal, pero ya con una vuelta más, pagando el 10% más del precio de pizarra, fue muy bien recibido por el productor, hemos hecho muchos negocios, y hoy realmente con el precio que vienen teniendo los granos, es una herramienta que le conviene al productor, no solo por el 10% más que le pagamos, sino que tiene algunos otros beneficios impositivos, así que consideramos que es una muy linda herramienta que tiene. Una vez que uno hace el negocio y está al final del negocio, ya se habla de kilos al final, entonces ya uno sabe qué entregar, qué no entregar, y lo que sobra, qué se devuelve también al productor, que es de él, ¿no? Hoy, con los valores que hay en el mercado, la verdad que es muy interesante, y si a eso se le suma un 10% más y más el IVA, la verdad que es un negocio, una negocio imbatible que es lo que hablamos nosotros, una oportunidad increíble. Eso hace que la gente, más por supuesto el beneficio, lo que es impositivo, de lo que es hacer un canje de cereal, sí, se ha hecho, se hace bastante, y trae aparejado que esto la gente consulte, y por supuesto siempre sale beneficiado del productor. Entre el año pasado y este año, quizá el producto es más barato. Y por supuesto que en toneladas de soja, entre lo que subió el dólar, lo que sube la soja, más el 10% plus que paga Acron, las toneladas de soja, ya sea soja, maíz, trigo, girasol, porque manejamos toda la gama de productos, ahí estamos hablando con la gente también para todo lo que es poroto, garbanzo, que también se puede aplicar, trae que uno necesite menos toneladas para poder comprar un producto.